Amor desesperado Amor que no pudo acabar Con días ni con meses ni con años Ay, ay, ay Amor que va pegado como pena al corazón Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor Amor que en sueños va A visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor Digno de compasión Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado es lo que siento yo por ti Amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, amor que un día me va a matar Amor si no te veo regresar Amor desesperado amor, amor que no murió El filo de tu ausencia solamente lo puedo Amor que va pegado como pena al corazón Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor Amor que en sueños va a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor digno de compasión Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor Amor desesperado es lo que siento yo por ti Amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, amor que un día me va a matar Amor desesperado, amor que un día me va a matar